¡Señor Anderson! ¡Qué gusto! ¿Le sorprende verme? No. Entonces está enterado. ¿De qué? De nuestra conexión. No acabo de entender cómo pasó. Tal vez una parte de usted se imprimió en mí. Algo sobrescrito, copiado. En este momento no es importante. Lo importante es que lo que pasó, pasó por una razón. ¿Y qué razón es esa? Yo lo maté, señor Anderson. Lo vi morir. Con cierta satisfacción, debo decir. Y luego algo pasó. Algo que sabía era imposible. Pero aún así pasó. Usted me destruyó. Y luego sucedió algo imprevisto. Fui obligado a quedarme. Fui obligado a aparecer nuevamente. Fui obligado a desobedecer. Y ahora estoy aquí por su culpa. Por su culpa cambié. Me desconecté. Y no soy más un agente de este sistema. Un hombre libre, por decir algo. Como usted, aparentemente libre. Felicitaciones. Gracias. Pero, como sabrá, las apariencias engañan. Lo cual me regresa a la razón por la que estoy aquí. No estamos aquí por ser libres. Estamos aquí por no ser libres. No hay razón de escapatoria, ni propósitos de negación. Porque, como sabrá, sin propósito no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Es el propósito lo que nos impulsa. Lo que nos guía. Lo que nos controla. Propósito lo que define. Estoy aquí por culpa suya, señor Anderson. Estoy aquí para quitarle lo que usted trató de quitarme a mí. Propósito. Propósito. ¿Cree que está peleando por algo? Además de su propia supervivencia. ¿Puede decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? ¿Es por la libertad o por la verdad? ¿Es por el amor? ¿Quizá por la paz? Ilusiones, señor Anderson. Son desvaríos de la percepción. Son construcciones temporarias de un frágil intelecto humano. Tratando con desesperación de justificar una existencia sin propósito y sin significado. Y todas ellas, tan artificiales como la Matrix. Usted lo tendría que saber, señor Anderson. Debería poder verlo. No puede ganar. Es inútil que siga peleando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? ¿Por qué? Porque yo lo elegí. Este es mi mundo. ¡Mi mundo! Hemos estado luchando en esta guerra toda nuestra vida. Creo que esta noche podemos ponerle fin. Esta noche no es fruto del azar. El azar no existe. Cuando nos veo aquí, no creo que sea casualidad. Yo no creo en las casualidades. No hemos venido a este lugar por casualidad. Creo que es el propósito. Creo que es la providencia. Creo que es nuestro destino. Creo que es el verdadero sentido de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y si lo que estás diciendo es mentira? ¿Cómo todo, todo lo de la profecía es una farsa? Creo que todos podríamos estar muertos mañana mismo. ¿Es diferente de cualquier otro día? Esto es una guerra. Y nosotros somos guerreros. La muerte puede llegarnos en cualquier momento. En cualquier lugar. Ahora, consideren la alternativa. ¿Qué pasaría si yo estoy en lo cierto y la profecía existe? ¿Qué pasaría si mañana mismo podemos ponerle fin al sufrimiento? ¿No es algo por lo que valga la pena luchar? ¿Algo por lo que valga la pena morir? ¿No es algo por lo que valga la pena morir? Bien, hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! aplaudiendo a lo que amamos la saga Matrix el amor que estalla y aplaude lo que uno ama